Ciencia cierta, los mitos, crecen al calor de las redes y se esparcen como virus. Y nosotros salimos a cazarlos con una escopeta cargada de ciencia. Ciencia cierta. Cargada de ciencia. Cargada de ciencia. Ciencia cierta, los mitos, crecen al calor de las redes y se esparcen como virus. Y que tienen que ver con esas reacciones. Por eso dijimos nadie mejor para charlar de esto que Enrique Stein, que es psicólogo y psiquiatra y además fue consultor, es consultor internacional de la OMC desde 1985, vinculado al área de preparativos para los desastres y el área de salud mental. También trabaja hoy en día en la atención psicátrica a veteranos de Malvinas. Bueno, nos parecía que por ahí iba la preocupación que teníamos o que podíamos aportar y por eso estábamos en comunicación y le agradecemos muchísimo este contacto. Buenos días Enrique, Germán Mangione te saluda. Buen día Fernando, no, te agradezco yo la comunicación. Me parece importante porque justamente, yo lo has dicho, las incógnites que hay alrededor del tema de la información, del miedo, son partículas importantes de esta situación. Es más, te digo, que la preocupación por los aspectos psicoemocionales o psicológicos en la situación de desastres no es frecuentemente un tema que sea considerado como problema del desastre. Se habla, digamos, del daño físico, eventualmente del daño social en términos generales, pero muchas veces se teme, por alguna razón, entrar en el tema de la consideración psicoemocional o psicosocial. Yo creo que es pertinente esta conversación, me parece a mí, te agradezco la preocupación, porque efectivamente hay una nota dominante que vos mencionaste en ese momento, que es el tema del miedo. Te doy un ejemplo, yo estoy en la Universidad del Comahue, ayer entro a la universidad y un alumno medio angustiado me dice, nos vamos a morir, vos fijate cómo, a pesar, digamos, de la posibilidad del nivel intelectual o hasta casi profesional, es un estudiante recibido hace poco, me plantea eso con angustia, imagino yo en la población común cómo está actuando esto. Perdón que te interrumpa, uno lo ve, por ejemplo, claramente lo veía aquellos que tenemos hijos chiquitos, que uno dice están protegidos porque no están en el ambiente de la información, así sea por redes sociales o por esas cuestiones, les ha generado una angustia y una... Exactamente. Que a veces la información no alcanza, eso digo. Sí, sí. Mirá, muchas veces la angustia no necesariamente es una partícula negativa, porque tampoco el miedo es un miedo que muchas veces implica un mecanismo de defensa, ¿no? Sí, sí. De vista psicosocial, que nosotros bregamos para cualquier actividad. Bueno, vos recuerdas que yo estuve participando del siniestro del submarino San Juan. Así es. Y que uno de los temas principales era el apoyo, los primeros auxilios emocionales, ¿no? Creo que en esta circunstancia eso debe darse también, en primer lugar, para las personas que eventualmente están ya hospitalizadas. En segundo lugar, debería hacerse también para las personas que están detectadas, digamos, que están, digamos, con el virus, pero que no están todavía enfermas. Y creo que eso, digamos, para lo que está más cerca, digamos así, de la eventualidad del desastre, llamémosle o por lo menos de la enfermedad. Y creo que la medida de prevención, desde el punto de vista general, es un poco lo que vos decías, que yo siempre digo que la mejor prevención es la información. El problema también es cómo se da la información, porque ocurre que también, cuando aparecen los desastres, estamos muy preocupados de cómo transmiten los medios esta situación. Estamos preocupados cómo transmiten los medios, por ejemplo, los hechos de feminicidios y demás que están ocurriendo casi cotidianamente. De modo que, si uno diría cuáles serían los aspectos psicológicos que aparecen son, según insisto, los grupos familiares, lo cultural, la personalidad, esta misma situación está produciendo un dato más general, te diría, en todo el mundo, es el tema del miedo. Pero vos fijate que el miedo aparece con una circunstancia que se centra en la preocupación por el coronavirus. Y no digo que no sea importante, es importantísimo, pero hay cosas que no tienen una prevalencia informática pública y que son hechos que están generando muchísimas más muertes que el coronavirus, ¿entiendes? Lo que ocurre, que está claro para todos, que la afectación, digamos, social y la afectación económica de esta circunstancia es lo que impacta efectivamente y es lo que lleva a esta preocupación, ¿no? Por eso yo creo que lo primero me parece ser muy firmes en las medidas preventivas, que significa lo que está dado conocido, lavarse las manos, el gel con alcohol, digamos, limpiar las superficies. Entonces, hoy justamente hice una entrevista en un geriátrico, una entrevista psiquiátrica con personas internadas y evidentemente tomé todos los recaudos y a su vez la institución los tomó, entro y lo primero que hago es lavarme las manos, segundo paso el gel y luego hago la entrevista con la persona, ¿entendés? Claro, claro. Y me parece que esto es lo necesario. Ahora, el otro problema que me preocupa es, ¿están los sistemas de salud suficientemente armados desde el punto de vista técnico y profesional para dar respuesta a este problema? Yo creo que en muchos países donde hay mayor afectación, hay que reconocer que muchos de los sistemas de salud están caídos, porque en este fenómeno de la globalización, la terciarización de los servicios de salud públicos ha sido también una molécula importante de este tiempo y hace que muchos servicios públicos oficiales no atiendan suficientemente esta necesidad que aparece, ¿no? Y creo que ese es otro elemento. No sé exactamente cómo es la situación del sistema de salud de Italia. Yo lo conozco desde el punto de vista de la salud mental, que toda esa historia durante muchos años del grupo, digamos, de basaglia, digamos, de desinternalizar, cerrar los manicomios y demás, cosa que parecía aparentemente importante, pero muchas veces estos cierres van acompañados de una, digamos así, descuido de los pacientes que eventualmente podrían ser tratados, ¿no? En este caso yo creo que los equipos... Claro, pero yo creo que en este caso lo más importante para el del punto de vista psicosocial es cómo los equipos interdisciplinarios incluyen también un psicólogo o un psiquiatra para atender estas situaciones. Y yo creo que no solamente desde el punto de vista de la especialidad, sino muchas veces también es el encuentro, el afecto, la conversación, y es útil, digamos, para poder hacer lo que en realidad es una cosa natural. Nosotros como seres humanos nos constituimos en grupo. Bueno, ¿cómo los grupos pueden ayudar tomando la medida de higiene necesaria para sostener la situación de aquellos que potencialmente pueden estar enfermos y, por supuesto, aquellos que también están enfermos? Enrique, Enrique, perdón. El aislamiento no significa un aislamiento... Sí. Vos me decías justamente eso iba. Vos decías, bueno, somos seres sociales, ¿no? Por naturaleza. Ante las situaciones de aislamiento, digo, en el caso de que Argentina marchara, como algunos otros países que ha crecido la epidemia, hacia una situación de aislamiento, digo, ¿qué puede generar eso en las personas, en los lazos? Bueno, yo creo que hay que incluir un mecanismo que implique la posibilidad de un contacto grupal con las medidas de higiene correspondientes, porque el aislamiento total es cierto, va a impedir, digamos, el contagio. Pero debería, hoy tecnológicamente hay muchas formas de poder establecer una conexión. Por ejemplo, el grupo donde yo estoy, de psicotrauma, de la ciudadanía psiquiatra, estamos haciendo a través del Zoom. Y es una conexión. Bueno, el paciente que está internado, tecnológicamente tiene acceso seguramente a un celular y puede establecer una conexión positiva con familiares y demás, lo cual el aislamiento es un aislamiento desde el punto de vista microbiológico, o si vos querés, virológico, pero no es un aislamiento social. Lo que se puede justamente atentar para desmejorar la situación clínica, física, es un aislamiento que implique también aislamiento de todo. El aislamiento hay que entenderlo para evitar la contaminación vírica, pero no hay que entenderlo como aislamiento de todo estímulo, porque al contrario, el que está postrado requiere justamente recibir un llamado, una comunicación, y hoy los medios de comunicación lo posibilitan en un mundo que, por suerte, este aspecto de la tecnología es un aspecto positivo, ¿no? Pensando en el post, digo, pensando en las secuelas que deja, no sé, yo digo, ¿es comparable con otros desastres? Digo, más allá de, veremos la virulencia con la que pasa esto por la Argentina, pero digo, ¿es comparable con otros desastres? No, lo... Mirá, lo comparable podría ser que evidentemente significa una situación traumática. No es comparable según, digamos así, el grado de intensidad del evento. No es lo mismo una persona que sufre un accidente, un siniestro viejal, que una persona que se enferma, es atendida, se recupera, pero de cualquier manera, sea el evento más fuerte o menos fuerte, lo que yo siempre sostengo es que tiene que ver con la continuidad del apoyo psicológico después del evento, que muchas veces no ocurre. Y cuando uno dice prevenir en salud mental, tiene que ver con el apoyo psicológico inmediato, y la continuidad, ahí yo veo que los sistemas de salud tienen una falta, a veces más importante o menos importante, para atender la continuidad de aquel tratamiento en donde no todos, después de un desastre, van a sufrir una consecuencia. Está claro que en cualquiera de los desastres, la tasa de prevalencia de problemas psiquiátricos importantes puede pasar de 3.4 a 4%, no más. Y el famoso estrés postraumático, que significa cuando un estrés agudo no se atiende y en largo plazo aparece a los 6 meses al año, ciertas situaciones no aparecerían tampoco significativamente, porque tampoco lo es muy importante, inclusive que están en situación de guerra, depende de qué tipo de guerra, ¿no? Yo creo que el post, lo que vos estás diciendo, requiere que haya una buena atención en los sistemas de salud, sea público o privado, y que no se pase de largo esto. Cuando clínicamente lo médico dice, está resuelto, no está resuelto. Está resuelto desde el punto de vista del impacto inmediato. Tiene que haber una continuidad de apoyo psicosocial, preferentemente grupal, que implique la elaboración de lo que vivió la persona que sufre este hecho, ¿entendés? Claro, claro. Cosa que muchas veces no se tiene en cuenta. Y dice, bueno, ya está bien, la tomografía está bien, la resonancia está bien, le bajó la fiebre, sí, sí, está bien, pero pasó de una situación traumática. Y lo que queda en su cabeza, en su emocionalidad, en su mente, no sé si entendés, el post me parece muy importante en ese sentido, ¿no? Por último, Enrique, digo, pienso uno, cuando te escucha hablar a vos, digo, bueno, desde el Estado se pueden tomar algunas medidas en torno a esta construcción de los equipos interdisciplinarios, a la atención vinculada a eso. Bueno, pero en el ámbito, vamos a decir así, de los vínculos comunitarios, ¿qué sería lo preferible, lo pretendible entre nosotros de cara a esta situación? Yo creo que lo preferible es atender a la información, no solo individualmente, sino grupalmente, porque, insisto, ¿no? La mejor medida de prevención, es decir, yo muchas veces digo, la mejor prevención para una situación traumática no es un clonacepan, es la información. A veces alguien puede necesitar un medicamento. Pero me refiero de que lo comunitario podría estar en poder intercambiar en las personas que pueden participar de los grupos, la veracidad de la información, y la mayor cantidad de información y la mayor medida de prevención. Creo que eso, grupalmente, se sostiene mejor que individualmente cada uno en su casa. Ocurre que, dada la situación de contaminación muy rápida que tiene este virus, hay que tomar, evidentemente, medidas sistémicas importantes. Pero no necesariamente todos van a sufrir la contaminación si no tuvieron contacto con alguien que estuvo enfermo o alguien que vino de Europa o de otro lugar. Creo que los comunitarios, ¿esto qué hacen ustedes? Dan información precisa, dan información verídica y al mismo tiempo insistir, digo yo, permanentemente en las normas higiénico-dietéticas. Creo que esa sería la contribución que los medios de información pueden dar en esta situación. Y lo están dando a través de lo que vos estás haciendo. Enrique, la verdad que te agradecemos muchísimo este ratito de charla porque era una de las perspectivas que queríamos abordar. Te mandamos un abrazo grande y seguramente... Un abrazo grande, Fernando. Y seguramente te estaremos molestando nuevamente. Sí, no hay ningún problema, estoy a lo que ustedes necesiten. Un abrazo grande. Chau. Saludos a los rosarinos, rosarinas. Bueno, bueno. Chau. Chau. Charlábamos con Enrique Stein, psicólogo especialista, consultor de la Organización Mundial de la Salud vinculado a temas desastres. Gracias. Gracias.